El fútbol es mucho más que un equipo de 11 jugadores en el césped. Hay muchas partes implicadas que hacen que sea posible. El cuerpo técnico, los preparadores físicos, los trabajadores y en situaciones excepcionales como esta también tenemos la suerte de contar con personas decididas a implicarse, a estar al lado de los demás, arrimar el hombro, colaborar para hacernos más fácil la vida a todos. En esta provincia tenemos la fortuna de contar con Sergio y su equipo. En Orache Desinfection estamos especializados en la fabricación de pastillas virucidas, capaces de acabar con el COVID-19 en todo tipo de superficies. Ayudamos a mantener desinfectado tu espacio de trabajo, hospitales, quirófanos, ambulancias, ambulatorios... Desde Orache, en Sabiñán y Gómez, no paramos para que a ustedes no les falten pastillas desinfectantes. Esto pasa nada. Hola, somos operarios de la artesanía de producción de ganchos desinfectantes. Fabricamos pastillas virucidas, capaces de desinfectar toda la superficie. Todo nuestro equipo se está volcando para dar servicio al producto cuando más se necesita. Queremos que sepáis que no estáis solos. Si vosotros estáis, nosotros también. Esto lo vamos a esperar entre todos. Que sepáis que estamos muy orgullosos. ¿Qué puede aportar nuestro organismo de esto? 6.0. Queremos agradeceros enormemente el trabajo que realicáis. 6.0. En el horario de su infección también los aplaudimos. Hoy y de siempre. Tú me cuidas, yo te cuido. Gracias. 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 Porque todos ellos representan unos valores, un espíritu de superación contigo. Por eso hay que estar a la altura y tenemos que estar todos juntos. Tú nos cuidas, nosotros te cuidamos. Porque juntos es mejor. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video